Bueno, quiero agregar la pastura familiar, también querido Luis, que es el reto sano en esta pastura familiar, queridos miembros de la delegación, queridos hermanos todos con el Señor. Fue un día grande también este, donde llevamos contemplando todo el misterio de Belén y el misterio de la Sagrada Familia. Es el que nos enriquece, el que nos ayuda, el que hoy en día se nos invita a contemplar. La primera cosa, nosotros verdad que estamos en una sociedad donde precisamente no se aplaude la familia sino por lo contrario. Hay diferentes enemigos hoy de la familia, hay diferentes Herodes que vienen a querer destrozar todo esto y podemos decir que está el Herodes de la ideología de género, en donde se quiere imponer una ideología como su nombre indica, donde se quiere decir que la persona humana es neutra, que no avale nada la masculina, ser masculina es el femenino, donde se quiere quitar de medio los conceptos de la madre, que no son importantes para el crecimiento. Tenemos esa ideología ahí que se quiere imponer. No viene a una propuesta manual, sino imponer. Y por eso hay que estar atento con este Herodes de la ideología de género, de decir, oye, nosotros respetamos, nosotros estamos bien, comprendemos que hay nuevas realidades familiares, pero no nos vendáis y no nos queráis imponer y no queráis destruir esta realidad familiar revelada en ese portal de Belén, en la Sagrada Familia de Nazaret. Que cada uno lo que quiera, pero respeto también hacia nosotros en ese sentido. Y al mismo tiempo tenemos que tener también, hay otro Herodes, hay otro Herodes que viene con esa dimensión de, con esa malentendida libertad, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera y yo puedo incluso quitarme la vida cuando me dé la gana, porque la vida es mía y solamente mía. Y se avecinan aires de eutanasia, se avecinan también esos aires. Y sin embargo, nosotros no vamos a estar aquí contemplando todos esos Herodes, no venimos aquí para contemplar los otros Herodes como que se acoportó rico. A nosotros, Herodes, no nos preocupa. A nosotros venimos aquí a narrar a la familia de Nazaret, a proponer realmente la maravilla y el tesoro de la familia, porque tenemos una responsabilidad con esta sociedad, que es mostrar la familia de Nazaret, porque es lo que evangelizó el imperio romano, fue la familia. Nosotros tenemos hoy también ese reto de evangelizar a través de la familia, la paternidad, la maternidad, el niño, el hijo y su sitio, como nos ha dicho la primera lectura. Y sobre todo, tener el concepto claro en la alegría de la familia cristiana. Que toda esta lectura que ha venido hoy nos ayuda, y nos ayuda precisamente a vivir, a adentrar a qué posible mirar a la familia de Nazaret que tiene en el centro a ese niño. Ese niño que, como nos ha dicho el apóstol San Pablo, es la bondad, es el amor, es el perdón, ese es el tesoro que nosotros tenemos. Es algo de ese niño que ilumina a la familia de Nazaret. Y es lo que nos ha querido también decir, en definitiva, el evangelio. Porque vemos que muchas veces, a los niños digo, no, no, que el Señor, Jesús no desobedece a sus padres, ¿no? Ya era mayorcito y estaban allí en la caravana, estaban todos, ya estaban allí con los primos, con los más mayores, y estaban ya casi, como podemos decir, 16 años, que he tenido 17 años ahora. Y ahí estaba, estaba, se fue. Él se dedica, no, está jugando, sino va, empieza, por decirlo de una forma, su misión. Su misión, porque es la primera palabra que se escucha. En el Evangelio de Lucas nos está mirando siempre todo a Jesús que nos habla. Oye, y la primera palabra que dice, yo me tengo que dedicar a las cosas de mi padre. Ya ha descubierto, ya muestra a María, le muestra cuál es la misión. Por eso María, como a los pies de la cruz, después de abrir su obsequiada noche, como en la cruz, tiene que guardar esas cosas en su corazón. ¿Qué significa? Guarda las cosas en tu corazón. Espera que tú quizás no entiendas a Dios el acontecimiento de tu vida. Tú quizás no entiendas a Dios los problemas que tiene con tu familia, con Dios. Tranquilo, tranquila, párate. Guarda estas cosas en tu corazón. Confíate de Dios, ponga a Dios en el centro, que todo tendrá buen final. Es lo que viene a decir también este Evangelio de Lucas. Y María, que nos invita a tener paciencia, a descansar en el Señor, a poner en los problemas al Señor y a descubrir que ahí está, que Cristo está ahí, que está ahí en medio. Y nosotros tantos veces tenemos que guardar estas cosas en el corazón. Por eso María, que es la gran maestra en este misterio de Belén, nos anuncia y nos ayuda a poder entender esto. Primero, a poner a Dios en nuestro corazón. Segundo, a no tener miedo de albergar en nuestro corazón, aunque sea un establo, porque ahí nace el Señor. Tercero, nos invita a agarrar las cosas en nuestro corazón, a que queremos tantas veces meterlo todo aquí, todo aquí. Y no consiste en meterlo aquí, sino en este. Significa meterlo en el corazón. Y el amor, tantas veces lo que cura, el amor lo que da paciencia. También el discernimiento, que es lo que nos ha dicho también San Pablo, ese discernimiento. Padre, nosotros creemos tus hijos. Hijo, obedece a vuestros padres. Es el discernimiento que tanto existe el Papa Francisco. Tenemos que discernir. Y vosotros, familias, sabéis que cada hijo es un mundo. No existen dos iguales. Cada uno tiene un momento, un tiempo, hay que estar. Bueno, pues es la aventura maravillosa que también nos dice hoy. Podemos pensar que la, porque tenemos, lo dice el Papa Francisco en la última exhortación, ¿no? Tenemos una tentación de querer cuadricularlo todo. También la familia, el que se animó todo, cuadrícula todo. Y se la ponía aquí. Bueno, pues, la gracia. Por eso nos dice también el tema que yo veo. Quizás, San José y María, tener cuadriculado, pudiera estar cuadriculado como tenía que ser. Pues mira, salió por petanera el niño. ¿Entiendes? Pues también está en la camineta que los niños no pueden salir por petanera. Tranquilidad. Tranquilidad. Eso es lo importante. Lo importante, pero todo, y se pasa a la sarraza en la de la pared, lo fundamental es que te cambien en el centro al niño. Lo fundamental es que nosotros estemos día a día luchando por el amor. Lo fundamental es que nosotros dejamos la identidad y la maravilla y la riqueza de la familia cristiana como tenían esos primeros cristianos. Ante esos ataques, ¿sabes? Que aquí está, aquí está la piedrecita que viene a destruir todo este monstruo de la ideología de género que viene a destruir. Y esa piedrecita se llama la familia cristiana. Que como dice el Papa, la familia cristiana nos quiere engañar diciendo la familia cristiana es la familia tradicional. No me gusten. La familia tradicional ha adquirido una serie culturales que no tenían nada que ver con la familia cristiana. Nosotros defendemos la familia cristiana. Y eso es. ¿Que ha habido en la familia tradicional muchos cristianos? Indiscutiblemente. Nadie lo diga. Pero que no todas las familias tradicionales son cristianas. También. Eso también lo sabemos. Nosotros proponemos en la familia cristiana, nos enamoramos de la familia cristiana en el ángulo hacia el Señor que nos regala el poder creciendo en la familia cristiana y sobre todo a tener una cosa clara. Que la familia cristiana es la gran esperanza, como dice el Papa Francisco. La gran esperanza del amor. Por eso, a abordar este mundo individualista, este mundo materialista, decirle, oye, aquí tenemos nosotros la riqueza de la maravilla del amor. La alegría del amor. Pues con este espíritu nosotros le pedimos hoy y comentamos a todas nuestras familias. Le pedimos también al Señor por todas aquellas familias que están pasando más dificultades. Y sobre todo que nos ayude a descubrir la visión de la iglesia como familia. El lema de hoy es familia, porque la respuesta va sola. Porque el mundo de hoy, tanto individualismo al final está solo. Y nosotros hoy también tenemos que abordar. Y por eso la aprovecho ahora que he visto a diferentes gente de diferentes parroquias. La delegación de familia le está aportando también todas estas riquezas de la parroquia para ayudar a la familia. Porque hay situaciones en que nos sentimos desbordados. Nos sentimos desbordados con las nuevas redes sociales. Y nos sentimos desbordados con los padres, sentimos desbordados a la hora de la educa. ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Cómo se hace? Por eso la delegación de familia se está ofreciendo y está haciendo también y está sensibilizando sobre ese tema. Nos sentimos tantas veces desbordados cuando aparece una persona mayor con demencia senil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? También la pastoral de las ayuntas tendrá que afrontar la parroquia, tendrá que afrontar esas ayudas a la familia que tenga familiares con demencia senil que no vienen atendidos por la Administración senil. Y que la familia que tiene un demente senil se tiene que meter ahí. Y tantas veces tiene que luchar sin saber cómo afrontar esos problemas, sin saber cómo acoger, cómo se tiene que responder. Pues también está en la parroquia que tenemos que ayudar a tantas familias en estos campos. Es decir, el lema de la Copa de la Copa de familia, parroquia, después de la zona. Hasta ahora no podíamos vivir las familias más grandes, podemos decir que las familias eran grandes parroquias, pero eran familias cada vez más pequeñas, hijos que tienen que emigrar afuera que se va creciendo. Es importante descubrir también esa dimensión de la parroquia de familia, la parroquia como comunidad de familia. Pues es la importancia que nos dice este lema y es el gran reto que tenemos para este año que comienza. Pues con este espíritu le pedimos, Señor, que nos ayude, que nos fortalezca y sobre todo que se flande, que sea una luz importante en este mundo, lleno de la oscuridad de la idolatría y de la eutanasia, en esa oscuridad que brille la luz de la voz de la familia cristiana.